Ya que descubrí que puedo ser feliz sin ti Si has dado cuenta que extrañármelo te va a hacer vivir Ya te dejo solo, me falta mucho por andar Y ya ni modo, cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Y si alguna cosa me queda por decirte Duele, pero necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Necesitaba conocerte Todo era perfecto Te lo creí En ese momento Te conocí No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño Porque te lo fechas en mi calendario Que te dijo que te extraño Que esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí, no soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por... Vamos chica, ¿qué dice? Duele Que te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitaba conocerte Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Fuiste el único, así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico No, pero se necesitaba No, si ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más, no voy a sufrir Nunca me arrepentí, contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte Duele, necesitaba conocerte Yo aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, no necesitabas conocerte Duele, aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Duele, necesitaba conocerte No te preocupes más por mí Que ya aprendí suficiente de ti No te preocupes Que ya aprendí suficiente de ti No te preocupes más por mí Que ya aprendí suficiente de ti Que pensaste que te esperaría Que por ti estaría toda la vida Si el olor es para ti Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti ¿Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir?